Bueno y aprovechamos ahí los reporteros de Zona Franca, la presencia de Santiago García López, dirigente estatal del PRI, para preguntarle sobre su plataforma política, la plataforma electoral presentada al Instituto Electoral. Usted recordará que en un análisis que se hizo aquí en Zona Franca, resulta que el PRI se mostraba muy crítico de la Administración Federal, es decir, de la de Enrique Peña Nieto. Santiago García dice que no es así, que solamente son críticas destinadas al gobierno de Guanajuato que encabeza Miguel Márquez Márquez, pero eso no dice la plataforma, que en su página 32 textualmente refiere lo siguiente. La ineficiencia de la Federación en Salud y Educación ha provocado una difícil situación de inquietud y reclamo que debe ser atendida de forma inmediata. Véase lo que hoy, cómo trató de salir de este atolladero Santiago García. Está mal contextualizado. En nuestra plataforma política nosotros hablamos del gobierno del Estado, de que hay un gobierno insensible, de que hay un gobierno falto de soluciones a las necesidades de la gente. Pero nos estamos refiriendo a Guanajuato, al gobierno de Guanajuato. Pero hay un párrafo en vez de ineficacia del gobierno federal en materia de salud y de educación. En la, fíjate nada más, por eso te digo que es una percepción de contextualización. Dice, en la última década, el gobierno federal, nos estamos refiriendo a la última década, la plataforma electoral la planteamos nosotros desde inicios de año. Pero, o sea, si estamos hablando de los últimos 10 años... Incluidos ya dos años del gobierno de Peña Nieto. Digo, es una contextualización, pero si ustedes la revisan completa, se van a dar cuenta que en todos los párrafos nos referimos al gobierno del Estado.